Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos a este subprograma acerca de Rocío. Oigan, nada más, todo el equipo de producción ya aquí, parte del mismo, dándole la bienvenida a todos ustedes y agradeciendo como siempre por su atención. Bueno, le cuento, tenemos un temazo el día de hoy, sobre todo aquellas personas que de pronto se sientan intimidadas, agredidas o sientan cierto miedo o rechazo hacia las pandillas, puede ser que cambien su opinión acerca de las mismas. Le cuento, Katia está pidiendo nuestra ayuda porque dice que su mamá regresó después de 10 años de haberla abandonado y que ahora quiere separarla de la pandilla a la que pertenece. Y bueno, en datos duros, en México existen casi 10 mil pandillas que están ligadas a la delincuencia. Sin embargo, hay otros grupos de jóvenes que se reúnen en pandillas, por ejemplo, para ayudarse, para protegerse, no precisamente para hacer un desastre, sino todo lo contrario, para hacer el bien. Nuestro tema de hoy es el barrio me respalda. Y Katia dice precisamente que no le va a permitir a su madre que se meta en su vida después de haberla abandonado tantos años y además asegura que ahora su única familia, pues es su pandilla. ¿Conocemos su historia? Vámonos, Chimino. Quiero decirle a mi madre que no tiene ninguna autoridad moral para venir a decirme qué hacer con mi vida. Por fin encajo en un lugar donde no hacemos nada malo. Te quiero decir que no dejará a mi pandilla con la que ahora me siento feliz. Te advierto, mamá, ahora mi familia es mi pandilla y no los dejaré jamás. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias. Te presento a Nora Favela, nuestra psicóloga y tanatóloga, y a David Ruiz, que es nuestro abogado de casa. ¿Estás sacada de onda? ¿Espantada? Sí, estoy muy enojada. ¿Por qué? Estoy muy enojada porque mi mamá quiere venir y arruinar todo lo que yo he hecho, o sea, me quiere sacar de mi familia, o sea, mi pandilla. O sea, me viene a decir que yo soy una ratera, mi familia es una ratera. Mi familia es mi pandilla. ¿Lo eres? No, no lo soy, pero es que ya nada más está intrigosa, nada más se está molestando. Ella nunca se hizo cargo de mí, nunca estuvo conmigo, y ahora quiere venir a decir qué es lo que tengo que hacer. O sea, estoy muy molesta, ¿no? Yo no voy a dejar a mi familia por ella. A ver, primero que nada, creo yo que le tienes que dar tanta importancia a las palabras que estás escuchando, a las que te hacen llegar, como importancia tengan esas personas en tu vida. Ahora, tratándose de tu mamá, pues sí, obviamente yo supongo que le tendrás cierto respeto. No, yo no le tengo respeto a esa señora. ¿Por qué? Porque ella me abandonó, yo no le tengo respeto. ¿Hace cuánto que te abandonó? Ella me abandonó desde que yo estaba chiquita, como dos años tenía, y yo no tengo ningún recuerdo con ella. Sí, yo no tengo ningún recuerdo. ¿Con quién te abandonó? Me dejó con papá y con mi abuelita. Yo no tengo ningún recuerdo como para que ahorita venga ella y me diga, salte de esa pandilla. No, esa pandilla que ella dice que somos unos rateros viciosos, esa pandilla me ha ayudado mucho. Pero es tu mamá. No, pero pues ella, nada más porque me parió, pero ella nunca me ha criado, nunca me ha dado un buen consejo. ¿A cuántos pariste tú? Yo paría tres. ¿Y qué pasó con la mayor? No, pues yo estoy ahí al pendiente de todo, o sea, de las tres, ¿no? Prácticamente. ¿De la de diez? No, o sea, esa pues me la quitó su papá, pero no fue porque yo haya hecho algo malo. ¿Te la quitó su papá o te la quitó el DIF? No, su papá. O sea, el DIF no... Pues tenía que entrar yo a un juicio. Y la verdad es que yo pues todavía así usaba chiquita. ¿Juicio contra quién o con quién? Él me metió a mí el DIF por mi hija, la grande, porque yo ya estaba con... O sea, te metió una demanda contra el DIF. Ajá, una demanda. En el DIF. Ajá, porque yo iba a tener otra bebé. Para quitarle a la nena. Ajá. ¿Y te la quitó? Sí, no, yo fui al DIF y me dijeron que tenía que meter un juicio y no me la podía llevar, pero pues yo estaba sola, yo nunca tenía el apoyo de nadie más que de mi abuelita. ¿Pero la niña dónde está? Con su papá. ¿Está con su papá? Sí. ¿No está en el DIF? No. Ah, a mí me dieron otros datos ¿Cómo vas a tener una hija extraviada? Una cosa es que esté con el papá y otra cosa es que esté en el DIF y quién sabe dónde, David, porque, digo, tiene muchas... El DIF, a pesar de que es una sola dependencia, pues tiene muchos espacios, muchas sucursales, digámoslo así, ¿no? Totalmente. El hecho de haber sustraído un menor de la guardia y custodia o de la patria potestad, en este caso, de usted, pues debió haber encontrado situaciones y puntos muy relevantes para haberlo sentenciado de esa manera después de un juicio familiar. Pero lo importante es que está con su padre y no en un centro del DIF. Así es, pero ahora, ¿qué relación tienes con tu hija? Porque, digo, criticas a tu mamá, pero al final del día, Katia, con todo respeto, o sea, tienes razón en defender todo lo que estás viviendo. Te vi en un video boxear, veo que estás haciendo cosas padres con tu pandilla o con tu familia, que le llamas, y bueno, hasta irrespetable, pero al final del día también estás repitiendo un patrón que no te gusta y que es de tu mamá. ¿Cómo puedo yo llevar algo cuando te voy a platicar mi vida, no? O sea, yo he sufrido mucho gracias a ella, porque ella nunca estuvo conmigo. Yo he sufrido mucho. ¿Yo cómo puedo ser madre? Nadie nace sabiendo ser madre. Y sin un padre o una madre al lado, menos. ¿Y por instinto, Katia, cómo lo eres con tus otros dos hijos? Yo era una niña que no tenía apoyo de nadie. ¿Yo qué apoyo le podía pedir a mi abuelita? Si mi abuelita, pues ya está grande, ¿no? ¿Qué apoyo le puedo pedir? A mí luego, luego me espantaron con el DIF. Yo no, o sea, yo era... O sea, a lo mejor todavía soy una escuincla, si así lo quiere ver, pero en ese entonces menos tenía conciencia. Hoy tengo mejor apoyo de Beto, ¿no? O sea, Beto me ha ayudado. Esa familia para mí es todo, porque nadie ha estado conmigo. Sí, nadie ha estado conmigo. Y eso a mí me duele y me da coraje que ella quiera venir y decirme cómo hacer las cosas. Si ella hubiera estado conmigo en ese momento, mis hijas estuvieran juntas. O sea, tú ves... Yo hubiera aprendido a ser una madre. Tú ves la presencia... Nadie nos enseña, como bien lo dijiste, pero ahora yo creo que ser madre es una cuestión de instinto en la cuestión de las mujeres, ¿no, Nora? O sea, la verdad es que aprendemos a ser madre cuando tenemos ya a nuestro bebé en los brazos, porque ni siquiera en el vientre. En el vientre lo empezamos a sentir, pero ya la responsabilidad es cuando están afuera, ¿cierto? Claro, y es un instinto, bien lo dices, incluso se dan los animales. Claro. Los animales nadie les dice lo que tienen que hacer y lo hacen a la perfección. Entonces, creo que refieres una historia de mucho dolor, pero lo que tienes que empezar a enfocarte es si en el pasado te hizo daño tu mamá, si en el pasado te hicieron daño, eso ya pasó, es decir, está en el pasado, pero hoy en el presente te tienes que enfocar, tienes que generar circunstancias que te lleven a la realidad que deseas, ¿no? Pero fíjate que hablaste de algo bien importante, Nora. Yo siempre he dicho y he hablado sobre la importancia de trabajar sobre los duelos. Duelos que quizá pensamos como seres humanos que como ya crecimos y como de niño nos pasó cierta cosa y ya somos adultos, pues ya pasó, ya se nos olvidó, ya no me importan y mucho menos me afectan, y no es así, si las personas fuéramos conscientes de trabajar esos duelos y esas pérdidas que pueden ser de todo tipo, yo creo que avanzaríamos más rápido y nuestra evolución sería como más certera. ¿A qué me refiero en el caso de Katia? Es que lo voy a decir porque tenemos que trabajar ahí. ¿Me das permiso? Lo que sucedió cuando tenías cinco años. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Pues es que yo desde chiquita no he tenido ni a mi mamá ni a mi papá, pues él cayó a la cárcel. ¿Y qué pasó con tu... con un personaje que le decían el tío? ¿El tío? No. ¿No pasó nada ahí? ¿Fue a tu mamá entonces a quien le pasó ese evento? Sí, ella platica una historia, pero yo como la verdad nunca me apego a ella, pues no. ¿No te apegas a ella, pero ni siquiera te das chance de como que tratar de entender el por qué tu mamá ha tenido ciertos comportamientos? No porque, o sea, no es justo que yo tenga que entenderla a ella y ella no me quiera entender que también por ella yo sufrí muchos maltratos. Yo también sufrí, ella ya como que siento que siempre me ha querido chantajear con ese tema de su tío y cosas así, que por eso ella nos dejó, nos abandonó, le gustó el despapalle. O sea... Pues no tengo yo esos datos otra vez. A ver, la mamá de Katia fue... abusada por una persona que aparentemente... Dice que los recuerdos que ella tiene es de que le decían el tío, pero que ni siquiera sabe si era tío o le decían como apodo el tío y que esa persona ejercía tal presión en ella que inclusive la amenazó con que si ella abría la boca pues obviamente le iba a ir muy mal. Así creció hasta los 10 años más o menos que se fue de la casa y bueno, desde ahí vino absolutamente todo. Ahora, yo no estoy justificando el comportamiento de tu mamá, pero también tú quieres ser comprendida acerca de lo que pasó con tu hija y pues también hay que ponerse comprensiva con tu mamá. Pues sí, pero es que yo repito, o sea, ella nunca ha estado conmigo, ya viene con una autoridad que no tiene. O sea, yo ahorita con el grupo que yo estoy, o sea, mi pandilla, he tratado de cambiar muchas cosas, he tratado de dejar muchas cosas. ¿Cómo qué? Trato de perdonarla. Todavía no la puedo perdonar al 100, porque yo sé que al final del día es mi madre. Qué bueno. Porque así como ella cometió errores, yo también los he cometido y trato ahorita de hacer las cosas bien. Pero ella quiere venir y decirme, no, que ellos son unos rateros, unos viciosos y hasta viciosa me ha dicho a mí, ¿no? Cuando ella nunca me ha visto. ¿Te ha dicho viciosa? Sí, o sea, porque yo me junto. ¿Y lo ha sido? No. ¿Nunca? Sí, llegué a probarlo, pero nunca me tiré al vicio. ¿No te enganchaste? No, 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 jamás. Y a la fecha menos. Ok. O sea, a mí... Y en algún momento, ¿te has sentado con tu mamá pacientemente, tranquilamente, sin agresiones y le has tratado de explicar o la has invitado al lugar donde van ustedes, donde toman las clases y todo? Sí, yo le he dicho, sí le he dicho, pero ella se aferra que no, que son unos rateros, que porque la gente le ha dicho. Cuando le he dicho, o sea, también hacemos obras de caridad, tratamos de juntar hasta muñecos, sopas, o sea, hacemos muchas cosas. O sea, también nos gusta bailar. Nos gusta estar bailando ahí toda la bandita, todo, o sea, eso no es malo. Pero ya, de empiezo, quiero platicar con ella, no, es que tú te juntas con todos esos vicios, borrachos. O sea, sí has tratado, pero ella no se presta. Sí, ella no se presta, ella no se presta. Pues vamos a hacer una pausa comercial y vamos a ver si con nosotros se presta y se deja como que cuando menos nos puede escuchar acerca de cómo los tiempos sí han cambiado y afortunadamente en esta evolución que hemos tenido, las pandillas no son esos grupos que solamente violentan a la sociedad, sino también se pueden convertir en grandes benefactores y un escuadrón de rescate, un escuadrón del barrio, como se hace llamar esta pandilla que conoceremos a líder en este espacio. Vamos a la pausa. Código QR, voy y vengo. Señores, no se ven.